Esta es la recompensa que nos van a dar por terminar las misiones de Odisea. Aparte, nos van a dar una pantalla de carga, en el cual es el mosaico completo. Pero bueno, vamos a intentar conseguirlo, ya que el día de hoy salieron nuevas misiones. Ya estamos dentro de la partida, pero se bugueó, miren esto. Me veo desde lejos, wey. La primer misión nos dice, pregúntale Odisea sobre los hallazgos de los mosaicos. Tenemos que regresar a esta zona, a Carretes Clásicos, que es justo el centro del mapa, a parar con Odisea. Venga, Odisea, ¿cómo estás? ¿Hablamos contigo? Sí, sí, sí. ¡Vámonos de aquí, wey! Bueno, amigos, ahora sí, mientras escapamos, me van a acompañar el día de hoy a hacer estas misiones. Pero les quiero comentar que estas misiones de Odisea son como el teaser o el preview de la siguiente temporada de Fortnite. Bueno, pues resulta ser que todo lo que estamos haciendo de eso de Odisea es porque la siguiente temporada viene de dioses griegos. Así como lo ven. Si le prestan un poco de atención al mosaico es Cancerbero, el cual es nuestro queridísimo como perro gigante infernal, el guardián que tiene tres cabezas, muy cabrón. Y resulta ser que al lado de la zona donde estamos haciendo las misiones va a salir una mano gigante del suelo y va a agarrar un cofre. Ese cofre es la caja de Pandora y la caja de Pandora, al momento en el cual se va a abrir, van a pasar muchas cosas dentro del mapa. Va a haber mucho caos y van a haber eventos en el juego. Va a haber como pequeños terremotos, van a regresar algunos tornados, cositas así. Es todo un teaser de la siguiente temporada, este evento de Odisea. Miren, ya llegamos a la ubicación. Nos dice, desentierra provisiones de mosaico cerca de rescate rústico. ¡Ey, ey, ey! A ver, les enseño en el mapa. Rescate rústico es esta ubicación. Y aquí están las zonas que tenemos que desenterrar cosas. A ver, ahí desenterramos una. Miren, aquí tenemos otra. Dos. ¡Ey! ¡Fucking shit, bro! Estoy haciendo las misiones. ¡Ah! Regresemos en otra partida. Maldito Treyhardt. Dos mil años más tarde. ¡Ah! Volviendo en otra partida, ya que ese maldito Treyhardt sí me aniquiló. Bueno, nos faltaba uno. Nos desenterramos. Y me acuerdo, si ya tenemos nuestra misión. Otra de las misiones que salió de Odisea nos va a pedir que tenemos que comprar objetos. En este caso, miren, podemos comprar todos los botequines. Luego, todas las pociones de escudo. Y como ven, compra objetos o servicios. Misión completada. Tenemos que comprar un total de siete cosas para así podernos llevar esta misión. Ahora nos va a pedir venir a Columnas Costeras. Columnas Costeras se encuentra de este lado. Y tenemos que desenterrar tres cositas aquí. Uno. Dos. Y aquí está otra. Tres. Listo. Por eso tendremos nuestra misión completada. Y mira. Ahora aquí mismo. Excelente. Hicimos un amigo. Perfecto. Y con eso vamos a tener las etapas completadas del día de hoy de las misiones de Odiseo. Si quieren estar pendiente, no olviden seguir esta cuenta porque todavía le faltan dos días más a este evento.